Detracción 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 Tu atracción, tu atracción. ¿Pero qué cojones es esto? Que esto de doblar la barra, que esto de doblar la barra, que esto de doblar la barra, que esto de doblar la barra... ¡Marchanterol! ¿Qué haces? Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Pero cómo has entrado aquí? He cuantificado la cerradura, pico. ¿Y qué haces con la ouija? Pico, ya no quedan estudios científicos de los que hablar. El puto Batman se los lleva a todos. ¿Batman el que te abandonó? Sí, esa rata saltó rápido del barco. Va a esconderse por los bosques de Euskari. Hombre, David, deberías entenderlo. Eres un poquito explotador. En vez de llamarte Power Explosive, te deberías llamar Power Explotation. Pico, la gente es muy vaga. No quieren trabajar gratis. Tengo que hacerme pasar por su amigo para que agachen el lomo. Y ellos presumiendo de tu amistad en las redes sociales, ¿eh? ¡Manda huevos! Son unos toquetes, pero como esbirros me valen. Mira cómo me he montado en el gimnasio, pico. Pero ven, siéntate aquí conmigo. No te quedes ahí parado. ¡No jodas! He rajado mucho de ti. Me vas a calzar una hostia fijo. No, 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 no. He rajado mucho de ti, eh, dinamita. Ah, pico. Delante de una cámara o en público jamás te pegaría. Yo tengo que dar una imagen de bueno. Ya, ya. David Marchante Demagogia. Tu segundo apellido debería ser Demagogia. Claro, pico. Yo voy con el piloto automático puesto. Rumbo. La fortuna. Me gusta más el dinero que al titán ese, ¿eh? Correcto, pico. Y mira que ese puto calvo parece la teletienda de la madrugada. Pero ven, pico, ven. Siéntate aquí conmigo. Juguemos a la Ouija Fitness. Venga, voy. Me siento ahí contigo, pero no me calces una hostia, ¿eh? No me calces una hostia. Vale, me siento aquí, pero no me calces una hostia, que tú tienes que pegar unos trabucazos del copón, ¿eh? Vente cómodo, pico. Con una buena retracción. ¿Y qué es lo que quieres preguntar al más allá? ¿Qué dudas tienes? Quiero preguntarle a la Ouija que por qué tengo un millón de explosivitos y no me ve ni Dios. Es que eres un pesado. Es que aunque los mozos te pongan buen vídeo, no se enteran de una mierda de lo que hablas. Que no se enteran. Chico, la gente no quiere aprender. Prefieren verte trabajar a ti o al polaco a disfuncionar. Y los que quieren aprender se convierten en una legión de niños ratas que van por los gimnasios corrigiendo a la gente en tu nombre, cabrón. Mientras dejen el dinero, pico, me vale. Pero cabrón, si luego les ves con 50 kilos en banca, con encoder, con leg drive y el gesto de doblar la barra, ¿eh? Me vale, pico. Me vale. Esas ratas van de científicos por el gimnasio y llevan entrenando 6 putos meses. Y todo esto por tu culpa. Ya, y repiten como papagallos lo que dice su amo. O sea, yo. Un día, un piquini mío le va a calzar una hostia a unas ratas de las tuyas y vamos a tener una desgracia, power. ¿La vamos a tener? No, pico. Debemos ser amigos. El polaco tiene huevos, pero es disfuncional. Que en cambio sabes rajar. Tus predicciones se acaban cumpliendo. ¿Cómo? Ah, ¿a qué te refieres? Cundiste el canal de Suita y el de Martinos le dejaste medio temblando. Hombre, es que esos dos llevaban más agujas que una enfermera. Después te pusiste a rajar de mi frialdad y ambición desmedida. Sí. Y a los dos meses me pillaron que había robado el dominio del vikingo para redirigir el tráfico web. Y tú hablando al vikingo como si fuera tu amigo y llevabas años que le habías robado el dominio para redirigir el tráfico web. ¿Qué cabrón eres? Ese está chalado, pico. Si se piensa que voy a ser amigo de alguien que no hace arco ni el gesto de doblar la barra, está loco. Romántico. Romántico de la banca dice que es el vikingo. Anda que ese también está flipado, ¿eh? Pico, lo único romántico que hay en esta vida es el dinero. Oye, ya sé que le puedes preguntar aquí a los espíritus. Pregúntales si hay alguna forma de ganar al varela en presbanca. Mira, pico, ni yendo dotado hasta los ojos ni con el arco de Robin Hood, me he conseguido ganar a este cabrón. Encima el cabrón se tumba plano como una alfombrilla en la banca y no hace el gesto de romper la barra como tú bien dices. ¿Eh? Curioso, ¿eh? Bueno, pero mira, con no ir a los campeonatos que valen suficiente, así puedo seguir contando películas como la de que soy récord de Europa. Sí, la cosa es hacer creer que tú eres el mejor en todo y así los productos se venden mejor, ¿eh? Joder, cómo se venden los productos, ¿eh? Pico, el fin justifica los medios. Sí, esto me recuerda a una cosa, como cuando empezaste a ganar popularidad y pediste que borrasen todos tus comentarios en Foro Coches, ¿eh? Pero, pico, no hacía más que hablar de química. Eso me podía comprometer. Cuando borraste el vídeo ese de tu canal, ese que tenías 17 años, la piel fina como un condón comiendo los guisos de tu madre en casa, ¿eh? Sí, pico, sí. Y en ese vídeo llevaba mejor punto que un competidor comiendo la tortilla que me ponía mi madre. Tú sabes que yo tengo ese vídeo en mi poder, ¿no? Claro, pico, por eso te llamé. Me adulaste la oreja, pero bien, ¿eh? Y yo caí como un pardillo, caí. He tuve callado unos meses, pero luego volviste a la carga. Sí, sí, volví cuando me di cuenta que te llamabas David, David Farsante. Marchante, pico, marchante. Siempre te equivocas. Oye, ¿y por qué no preguntas al más allá el motivo de por qué no triunfó tu aplicación? Correcto, hice un vídeo para que todos mis esvidos se la descargaran. ¿Vídeo? Cabrón, eso no era un vídeo. Había un poco de vídeo en tu súplica. Chico, ¿por qué me odias tanto? No te odio, tío, no te odio. Mira, mira, mira. Compré hasta tu libro. Aquí lo ves. El Dinamita. ¿Has visto? De los primeros ejemplares. Poco has de miro leer viendo el cuerpo escombro ese que me llevas. ¿Leer el qué? ¿Este plagio abadillo haciéndolo pasar por tuyo? No, hombre. Pico, mis suscriptores se creen que yo inventé el powerlifting. Sí, sí, sí. Y lo único que hiciste fue buscar un nicho de mercado poco explotado para sacar todos los cuartos posibles. Estoy listo, eh, pico, ¿verdad? Estoy listo. Eres un pájaro, eso es lo que eres. Pico, tienes que meter en vereda al mozo ese que se fuma unas trompetas de la leche en el balcón. Y con gafas de sol, como si estuviera de resaca. Sí, pico, ese, ese, ese. Trompetas. El Tony está descontrolado, está en modo 6. Le mete a las anabólicas, a las recreativas, le mete a todo, eh. Está descontrolado, no hay quien lo pare. Puto Tony. Es buen tío, eh, es buen tío. Pero está descontrolado. Pico, ¿te acuerdas tú cuando hice un vídeo mejor a tu press banca un montón con un solo consejito? Hostia, es verdad. Prometías una mejora bestial y luego el vídeo trataba de cómo sacar la barra del soporte. Pico, y la gente poniéndome buen vídeo, esto, buen vídeo. Están chalados. Les tienes completamente lobotomizados. Falta rectitud, pico, falta mucha rectitud. Ya has visto lo que pasa. Pongo rectitud y por ello me odian. A la gente le incomoda ver un hombre sin miedo. Iris valiente, pico, iris valiente. No me hagas la pelota, farsante, no me hagas la pelota. Marchante, pico, me ha pedido marchante. Siempre te equivocas. David, la verdad saldrá a la luz. Pico, siempre estás igual, no seas así. Preguntemos a la Ouija. Espíritus, ¿estáis ahí? ¿Qué haces, pico? ¿Qué te hago? Cabrón, te estás cagando. Pico de oro, acabará delatándome como David, farsante. Pico de oro, acabará delatándome como David, farsante. Pico de oro, acabará delatándome como David, farsante. Pico de oro, acabará delatándome como David, farsante.